Vamos buscando más canciones, vamos buscando más clásicos, esto es el Rejunte Joven, en vivo. De la noche a la mañana, tú no podrás olvidarme, aunque ahora duermas con él y puede entrar en tu piel, nunca podrás reemplazarme, porque hay recuerdos en ti. Que no los borrara nadie, lo que te hacía sentir, cuando te hacía el amor, solo nuestra piel lo sabe. Y él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en las cantinas volviendo de celos, y tú peleando con tus pensamientos, porque soy en tus recuerdos. Y él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en las cantinas volviendo de celos, y tú peleando con tus pensamientos, sabes que aún nos queremos. Música Música ¿Quién dijo que el amor con unos cagos se te olvidan? Que tequila cura todas las heridas, eso es mentira, a mí me duele más tu adiós. Música Me infino, tengo ganas, pero en él no está el olvido, la cerveza me recuerda estar contigo, es tranquila el que me exige oír tu voz. Música Perdón por embarcarte a estas horas mi amor, estuve tomando y quise oír tu voz, no puedo arrancarte de mi mente y corazón, como te extraño. Música Perdón si te interrumpo tus sueños mi amor, pero le hace falta a mi cielo el color, y disimular mi tristeza, así me está alorando, te sigo amando, y te sigo amando. Música 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 Vamos que seguimos, 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 estoy metiéndole cumbia, nuestro pedido a través del vaso, cumbia, vamos por aquí. Vamos a pagar la cerveza, mía. Música Quisiera morirme de una borrachera, por caso de mi amarte me trajo problemas, A través del vaso yo miro a su cara, ya ganas de verte, no se me van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego mi ardiente me gana el carácter, fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Música Y dime, catinero, tú sabes de pena, a los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Música Porque ya no quiero vivir de su vida, recordar sus brazos solo me lastima, A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Música Y separados a la vez, ya no me quieres como antes, nada quieres saber ¿Será que tienes otro amor, querida? ¿Por qué no diste la verdad, mi vida? ¿Será que tienes otro amor, querida? ¿Por qué no diste la verdad, mi vida? ¡Arriba, che! ¡A vos que seguimos! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Para vos, Gaby Torre! Espero que te guste ¡Para vos, Gaby! ¡Ya! Una cruz de madera y en la más corriente Esto es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que vayan millones Lo único que quiero es ayer en mi velorio Una serenata por la madrugada Yo no quiero llanto, yo no quiero pena No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es ayer en mi velorio Una serenata por la madrugada Complaciendo pedido, che ¡Échale en el cubo! ¡Y que se va! ¡Bien, buenísimo! ¡Espectacular! Ahí estaba ¡Enganchaditos! ¡Cuando quiera no más! Me volví a enamorar Volví a soñar Volví a sentir la ilusión de poder amar Por un momento yo pensé No volver, no volverme a enamorar Y por eso mi corazón dejó de sentir Pero el destino nuevamente En mi camino me dejó Un ángel que me hace poder soñar Me volví a sentir la ilusión de poder amar Me volví a enamorar Volví a soñar Volví a sentir la ilusión de poder amar Me enamoré Volví a querer Y ahora mi corazón Y ahora mi corazón Volví a sentir Por ti Por ti Por ti Por un momento yo pensé No volverme a sentir la ilusión de poder amar No volverme a enamorar No volverme a enamorar Y por eso mi corazón dejó de sentir Pero el destino Pero el destino nuevamente En mi camino me dejó Un ángel que me hace poder soñar Me volví a sentir Me volví a enamorar Me volví a enamorar Volví a soñar Volví a sentir la ilusión de poder amar Me enamoré Volví a querer Y ahora mi corazón Volví a sentir Por ti Vamos que sigue, que siga Tiene los ojos celestes En la mirada que sueño Ama las cosas que ama Y por eso la quiero Tienes un cuerpo perfecto Con la ternura en la cara Si ella se acerca a mi Solo quiero amarla Oh, niña mía Oh, niña mía Oh, niña mía Te amaré Oh, niña mía Oh, niña mía Oh, niña mía Qué bien Oh, niña mía Oh, niña mía Oh, niña mía Te amaré Oh, niña mía Oh, niña mía Oh, niña mía Qué bien Que siga, que siga, que siga Ahora estás que te vas, y si te vas, pues vete No vuelvas nunca, ya no, que de mí nada tiene Ahora estás que te vas, y esta vez para siempre Vas a querer volver, y no se va a poder Porque yo soy ajeno Y voy a ser feliz, 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 al no tenerte cerca Y voy a conocer, a conocer otras caricias nuevas Porque tú, me diste tú las penas Vas a querer volver, y no se va a poder Porque yo soy ajeno ¡Arria! Música Nuevamente Nuevamente Si te apareces en mi historia Ocupar mis pensamientos, la memoria Aunque ya no puedas verme Porque en el pasado te da ese dolor No he podido, no he podido Reemplazarte ni una hora Porque tu imagen y recuerdo me estorban Es difícil vivir esta vida loca Si tuyo es mi corazón Es que el amor es así Cuando no se cree feliz Siempre llega lo peor Y es que el amor es así Es fejimo, pero el fin Siempre tiene la razón Yo tanto quise por ti Y al final lo destruí Y ese fue mi gran error Creí que podía seguir Pero hoy me toca decir Que eres tu único amor Y siempre Y siempre Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón si me va Y siempre Y así falta reír Siempre Y a tu risa no está Quiero Decinarme por fin Y quiero Y quiero Tener tranquilidad Siento Que no vas a venir Y juro Que te voy a esperar Siempre Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón si me va Y siempre Y así faltaré ir Siempre Y a tu risa no está DJ Riva Corazón de miel Te extraño tanto No te vuelvo a hablar Estoy llorando Esta ausencia tuya Es un tardo Envenenado Corazón de miel ¿Por qué me dejas Esta herida cruel? Mi dulce pena Me has dejado el alma Salpicada De tristeza Si no regresas Moriré Mejor Arréngame La vida Dime Que eso No es Una triste Pesadilla Si no regresas Lloraré ¿De qué me sirven Tus recuerdos? Solo quiero Destruirte Con mis besos Dime Si me quieres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho Como yo Dime que me quieres mucho Como yo Vamos que seguimos, que seguimos Si me preguntan a ti por qué volví, no necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo, que volví porque te quiero, que estoy loco por ti Si algún amigo te volviera a preguntar, por qué fue que tú me aceptaste Dile que sin mí no viven 15 años de mi vida, que dependes de mi amor Si de día discutí, en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Si de día discutí, en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Si quieres bota mis cuadernos Si quieres bota mi número de celula, si quieres prendes con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te superan Vas a decirte amor, a no poder decirnos sola cómo estás Tú y yo, pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire DJ Riva DJ Riva Tú y yo, pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Que siga, que siga, que siga Que siga, que siga Ya no llores, mi corazón herido, ese amor perdido, que no regresará Fue muy tonto, y que te enamorara, era solo un juego, de pura falsedad No hallarás a quien amar, y tus heridas sanarán, al fin Calmarás tu gran dolor, quien me dejó aquel amor, al fin Y ya no llores, corazón herido, sécate ese llanto, y vuelve a palpitar Música Vamos que seguimos Me gusta todo, todo me gusta, y de ti Me gusta mal estar pensando que me quiere, sueña el que sí, sueña el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta, y de ti Música ¿Y a poco nos vamos? Música Ella es solo una niña, y no sé lo que le pasa Aún no ha cumplido los quince, y se siente ilusionada Música Yo no sé lo que me ha visto, que de mí está enamorada Música Yo nunca le he dicho nada, no le he mirado a los ojos Ella dice que soy tonto, que le puede miro y nada Música Pide que la bese, pide que la bese, quiere que la abrace, quiere que la abrace Dice que soy tonto porque estoy pendiente, de los comentarios que diga la gente Pide que la bese, pide que la bese, quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novio de tan solo un instante, va a tener conmigo el más bello romance Música Música Para los changos de los tigres, para lanzar Música Amigo Pato Música DJ Riva Música Vamos que seguimos Música Mírame mi amor, dime la verdad, yo sé que tú estás enamorada de alguien más Mírame una vez, no lo calles más, porque al jugar con fuego algún día te quemará Llorarás, yo sé que llorarás Música Sufrirás, yo sé que sufrirás, como estoy sufriendo, sé que sufrirás Música Música Vamos que seguimos, siga, 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 siga Música 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 Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Música 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 Siempre ahí estaré En mis oraciones yo le pediré a Dios Que te lo mire Yo sé que ella nunca comprendió Por qué motivos te salí de ahí Pero ella sabe cuantos hijos crecen Que se vuelven bajos y que quieren volar Yo no quisiera continuar ahí Pero el destino dijo tú, Naira Con la mirada de mamá en la puerta La dejé llorar, bendiciéndome Vamos que sigue Che, paseo regional en vivo Un poco nos vamos, muchas gracias Para vos JL Un saludo para Juan Montivero y Eduardo de Macasiche Música Música Vamos la gente de Nacate Gente solta Muchas gracias por el aguante Siempre Para mi amigo Rodi Y en Macasiche Música Por otro amigo Aldo Rivero aquí en Platona Siempre lo hace el aguante Música Música Y en Macasiche Nos vamos Gracias amigo Mati Gracias TV Catuna Muchísimas gracias Música De Femme Malanzán también Muchísimas gracias amigo Adrián Música Vamos que seguimos Con esto nos vamos Muchas gracias Música En noches primaverales Al eflecto de la luna Dibujado en la luna Cantaba Música Música Aprendiéndose que brachar Hasta en la vida Cantando En mi verso Y dejando Donde me llegan Los panales Música Tiro el puerito florido Rinconcito abandonado Revocando Y mi pasado Yo jamás Te olvidaré Mientras vida Llevaré Como un recuerdo Querido Porque en el Chaco Ha sido Donde pase Mi niña Música A orillas Chau Hasta el río Hasta el río Negro Escuché Muchísimas gracias Será hasta la próxima Música Bien ahí estuvo Rejunte joven DJ Riva